Ustedes esta canción tan especial que compusimos con nuestro amigo Martín y bueno, sí, adaptada a esta nueva Navidad. Va, y... Navidad, Navidad, qué felicidad Todos nos ilusionamos con la Navidad Navidad, Navidad, qué felicidad Todos nos ilusionamos con la Navidad Hoy es la noche buena, mañana Navidad Qué lindo Y la familia junta se apronta a celebrar Los tíos, los abuelos, los padres y al contar Justito me da once, lo vamos a pasar Navidad, Navidad, dice la canción Queda afuera el tío Pocho por aglomeración Mire, mire quién viene ahí, ¿quién viene? Ahí va, y... Ahí llegan los abuelos y son la sensación Los llenamos a besos, abrazos y emoción Ahí llegan los abuelos y son la sensación No les choco en el puño y lo siento el lucillón Navidad, Navidad, dice la canción Con el tapabocas puesto se me tranca el turrón Ay, qué lindo que está esta noche para hacer una picadita Ya me la estoy imaginando Te ayudo Y va Quesito y aceitunas, papita y el maní Y pongo unos palmitos que traje desde el chui Salame y longaniza, mostaza y salsa gol Mojamos el pancito, picamos el lechón Navidad, Navidad, nueva realidad No piques ni una pelota en la Navidad Me imagino también el parrillero Toda la familia alrededor del parrillero Con un señor carbón Con un señor carbón, por ejemplo Qué lindo el asadito Todos alrededor Todos Te ayudo a darlo vuelta Pásame el tenedor Qué lindo, no, Martín Qué lindo el asadito Sin nadie alrededor Nadie Que solo como un perro se encargue el asador Navidad, qué emoción llega Papá Noel Antes de abrir los regalos, échale alcohol en gel Navidad especial, te canto también Y a pesar de lo que sea hay que pasarla bien Me siento bien Me siento bien A pesar de todo me siento bien ¿Cómo responde? Me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Vamos a la pausa, ya veremos, dale